Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompaña como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Seguimos. Grupo folclórico ahora del Conservatorio Clave de Sol. En voz, Sasha, Sasha Almirón. En guitarras, Estefanía Barreto y Gustavo Rojinelo. En violín, Juan Ignacio Aguirre. En bombo, Emanuel Acosta. Guitarra y piano, Ariel Caporaletti. ¡Pah! Mirá. Chacarera de un triste de los hermanos Simón. Desde el puente carretero de Meteco Carabajal. Y corazón americano de Jorge Rojas y Miguel Nogales. El aplauso para los chicos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para qué quiero vivir con el corazón desecho. Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, cosas tuyas me entregaste. Con engaños hacia mí me ofrecerlo despedazaste. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué fuiste tan feto? Si tu franques esperaba. ¿Por qué jugaste con mi hijo y la cinta y no la traba? Yo del mundo me olvidé. Desde engaños y amarguras. Pero lo que vos quisiste presta mi alma perdura. ¡Segunda! Cantando me pasaré. Muy triste esta chacarera. Puede ser que ya se negre en el instante que muera. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando. Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a buscarlo. Tan desecha tengo el alma que no quisiera lograrlo. Seguí guitarra, seguí, presta por lo que me hiciste. Raspeando toda la noche la chacarera aún triste. ¡Segunda! ¡Gracias! 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 Canta corazón, canta más alto Que tu pena al fin se va marchando El nuevo milenio ha de encontrarnos Juntos corazón como soñamos Más de cinco siglos transitamos Sobre nuestra tierra como extraños Si logró la historia separarnos Este canto hoy quiere juntarnos Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos entrega Somos santos en Dios todos hermanos Vuela corazón, vuela más alto Como el color de la cordillera Que nuestro destino está marcado Y la libertad es nuestra herencia Mi miradoras son al fin de cuentas Somos el sonar de la esperanza Si todas las razas del planeta Son en esta tierra acobicadas Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos entrega Somos santos en Dios todos hermanos Somos santos en Dios todos hermanos Canta, sueña, vuela corazón americano Ya no habrá dolor que nos entrega Somos santos en Dios todos hermanos El grupo folclórico del Conservatorio Clave de Sol ¿Tenemos una más por ahí? Sí, ahí está, vamos ¡Bien! ¡Bien! Gente que quiere creer Que se puede crear Gente que sueña Crea realidad Gente que mueve Gente que ríe Gente que llora Que sabe gritar Gente que dice Susurra al oído Que huela Que comparte el pan La vida se juega La vida se gana La vida se vive Se puede crear Vamos hermano Vamos hermana Abrazame Es tiempo de dar Creer Creer Crear Creer 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 Crear 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 Es nuestra casa el lugar en el mundo, la calle, la escuela, la estrella que está, es territorio, la tierra abrazada y la vida que girando va. Crear Es quienes somos lugar compartido, susurro y camino, mil formas de amar. Es nuestros hijos haciéndose nuevos, libres de la libertad. Es la memoria, la fiesta, los besos, montes y ríos, no solo es el pan, es existencia lo que conseguimos y lo que se nos dará. Crear 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 Querer Creer Crear Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe